Música Te amo Hago todo mi sol, recuerde Voy a jugar apenasomatese Música Cuando nací en España No quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rector Hay paz en tu corazón Cuando hay desconfianza El amigo y su dolor Cuando miras tu estrella Y rogando la niebla Hay parte en tu corazón Y vas allá El coro y las lágrimas y el dolor Y ya la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, la vida Tus sueños a volar Sin la paz, sin el amor El mundo entero vivir el mar Bravo, bravo, bravo